La línea de razonamiento es que nosotros en el 2015 planteamos bajarlo, no nos creyeron, pero durante dos años lo bajamos. Hubo un factor que nosotros ya lo hemos explicado, el factor noviembre, que pensamos que con los cambios que se le hizo en el Parlamento se corrigió bastante y con algunos elementos de modificación que estamos introduciendo en el cambio vamos por lo menos a empezar a bajar la línea ascendente, o sea, que baje la curva. Y con algunos planteos que nos han hecho, sobre todo asesores que vienen estudiando esto hace bastante tiempo, vamos a instalar otras modificaciones que nos dan fe para comenzar otro proceso. ¿Se puede bajar el delito? No, a la altura de lo que está hoy yo creo que sí. No sé si podremos recuperar lo que teníamos en el 2017 a finales. Nosotros en octubre del 2017 habíamos bajado un 13,5 con una tendencia a la baja. Ahí, nosotros lo hemos dicho, el efecto noviembre es el código, como se aplicó, se corrigió y ahora quedó uno de los elementos más positivos del código, que es la capacidad de investigar por parte de los fiscales, auxiliado por la policía. Entonces permite cosas que antes no se podía. Ayer se hizo un operativo en Maldonado, que significaron 39 allanamientos simultáneos. Históricamente, en Maldonado, la vez que se habían hecho más allanamientos simultáneos fueron 10. Se asaltaron a 29 más. Esto es porque el sistema de investigación lo permite y porque la policía hoy está en condiciones de hacer eso, porque ha tenido una transformación muy importante. Entonces nosotros pensamos que empezamos nuevamente a bajar, por lo menos en principio, la curva de crecimiento. Y luego veremos. Usted explicó, Ministro, que esto antes no se podía hacer, que la gente la reclamaba porque estos grandes operativos no se hacían antes cuando comenzó el gobierno del Frente Amplio hace casi 15 años. Antes de que el gobierno del Frente Amplio. Cuando la gente dice, en tal lado vive fulano de tal que es un delincuente que robó, que no sé qué, que no sé cuánto, si no se tenía pruebas y uno le pedía una orden de llenamiento al juez, no se le daba la orden. Entonces la gente decía, la policía sabe. Y claro que la policía sabía. Sabía y perdía la orden de llenamiento. Y si no se le daba, no podía actuar. Y si actuaba, después que actuaba, el juez tenía solo 24 horas para investigar. Hoy el fiscal investiga de antes, investiga un mes y después dice, ahora llenamos. Ministro, ¿cómo relaciona un número que usted dio impactante, más de un 50% de los juezos que confían en la policía con las quejas de inseguridad que tiene también la misma población? Bueno, yo lo he dicho una cantidad de veces. Yo recuerdo, antes que ganara el frente, generalmente los ministros del interior estaban muy bien vistos. Y la policía muy mal vista. Estaba en el último lugar de la escala. Yo me alegro que la policía esté muy bien vista. Y no me importa cómo esté bien visto yo, porque de alguna manera hemos tratado de contribuir para que la policía sea vista así. Ministro, ¿por qué tantos estudiantes de policía para ser agente? Fueron bochados, como se dice vulgarmente, 84 en la última tanda. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantos? ¿Usted sabe cuántos bochaban antes? Antes se presentaban 600 y bochaban 400, pero no entraban a estudiar. Acá lo que se hizo para acelerar el proceso de preparación es decirles que durante el curso van a ser evaluados psicológicamente también. Y son mucho menos los que están rechazando ahora que los que rechazaban antes. Porque ahora los estudian mucho más tiempo. Los estudian mientras estudian. Entonces no es nada normal. Al contrario, es menos que antes. Ustedes deberían averiguar cuántos rechazaban antes cuando se anotaban y cuántos se rechazan ahora. Y se van a dar cuenta que ahora se rechazan menos. Pero además, ellos firman que eso puede pasar así. Después confunden las cosas. Ministro... No, déjeme terminar. Hay programas que confunden las cosas. Y a veces las confunden por gusto. Cuando se dijo el otro día en un programa que los que acamparon frente al ministerio se dijo que iban a entrar y después entraron solo 10. Se dijo que los que habían acampado no iban a entrar ninguno. Porque era por razones psicológicas. Y usted imagínese la responsabilidad nuestra si alguien, un psicólogo dice no, puede usar armas, después se usa armas y las usa mal. Entonces dijimos, si el psicólogo dice que no puede, no puede. Entraron 10 porque tenían problema de visión. El problema de visión lo afecta para la policía ejecutiva. Se les preguntó si habiendo vacantes ellos podían llenar vacantes de policía administrativa. Y se les dijo que para eso tenían que tener una escolaridad mayor. Entonces, algunos entraron porque tenían esa escolaridad. Y otros entraron a terminar la escolaridad que necesitaban en un periodo determinado. Pero fueron los que no acamparon frente al ministerio. Entonces no confundan los tantos. ¿Hay acomodados en la policía en el ministerio interior? Yo creo que no. Le pregunto por lo que dijo el ex presidente de la república. Que hay un ejército de acomodados en las administraciones del Frente Amplio. Bueno, yo le digo que si entra por concurso, tiene que tener buena escolaridad. Y pasa por un concurso que antes se hacía en el ministerio interior. Y nosotros no lo hacemos solo en el ministerio interior. Sino que le damos participación a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Para los que decían sean otros. ¿Qué siente que le deja a usted a esta policía? Porque suponemos que no va a agarrar otra vez al ministerio interior. Suponemos. Supone excelentemente bien. Bien, pero ¿qué le deja a usted a esto que usted llama a la nueva policía? ¿Qué siente que usted, hombre, dejó? Pero lo he dicho en el discurso. Le hemos dejado tecnología, formación, armamento, uniforme, organización, vehículos, unidad aérea de investigaciones, son tres helicópteros, probablemente un cuarto, dos aviones, bases nuevas en todo el territorio, la Guardia Republicana con bases en cuatro lugares del país, además de Montevideo. Le hemos dejado de todo, sobre todo la formación. Le hemos dejado, habla en pasado, ¿está dejando el ministerio interior? ¿Está diciendo eso? No, 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 él me preguntó... Ah, como ha dicho, le hemos dejado... Porque él me preguntó, suponiendo que no va a agarrar otra más. ¿Está próximo a dejar el cargo, ministro? No dije eso, dije que él me preguntó si iba a dejarlo a terminar. Le dije que suponía excelentemente bien en cuanto a que no iba a tratar de repetir. Ministro, ¿cómo toma el apoyo que ha obtenido la Junta de Firmas para algunas medidas sobre seguridad y el plebiscito que impulsa Jorge Larrañaga? Que no me extraña para nada, porque yo creo que no ha habido propuesta de seguridad ninguna. El senador Larrañaga levanta una propuesta que yo no comparto, pero que comulga con una cantidad de gente que cree que hay que ir por ese camino. Bueno, y 300.000 firmas tampoco son una cosa... 400.000, porque vas a ir juntando. Y vamos a ver si llega a los votos. Yo creo que es equivocado. Lo único que yo consideraría de esas cuatro propuestas, la consideraría por medio de ley interpretativa y no por cambio de constitución, es el allanamiento nocturno, no del hogar, sino de lugares que no son hogares y que sin embargo el esquematismo de que el denuncio no se puede allanar no dejan allanar lugares que se deberían allanar, porque la constitución lo que protege es el hogar como sagrado inviolable, pero no protege comercios. Entonces, yo eso lo estudiaría por ley y no por cambio de la constitución. Lo otro me parece equivocado. ¿Haría campaña en contra? Lo que estoy diciendo ya es en contra. ¿Qué es en contra? Le puse esto sobre otro tema. Hablaba de la relación del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Hubo dos episodios, básicamente... No, 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 no. Una, por ejemplo, que le permitieron a un ciudadano que había cometido un delito dos semanas más para... No, no, pero eso ya es la actuación del fiscal. Yo leí sobre la instrumentación del código. De lo que hace cada fiscal no voy a... Ministro, hoy no me terminó de responder una cosa. Ahora, ¿está firme en el caro? ¿Quiere seguir? ¿Está cansado? ¿Está próximo a dejar al Ministerio del Interior? ¿Usted está cansado de hacer notas y preguntar siempre lo mismo? Yo no. Bueno, siga preguntando lo mismo. ¿Usted tampoco, entonces? Siga preguntando lo mismo. Gracias.